Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Les cuento que el día de hoy les voy a compartir la reseña de este perfumito hermoso. Bueno, aquí les estoy mostrando el set, pero es de Victoria's Secret y es el Very Sexy Sea. Este fue el que lanzaron ahorita para verano. Es un flanker del famoso Very Sexy. Veren, así se abre. Yo tengo el de 50 mililitros y les cuento que yo pagué 68 dólares por este perfume porque lo compré en juego con la cosmetiquera y su loción. Y también ellos me regalaron una toalla. Así que por 68 dólares la toalla, todo este set, me pareció un buen precio. Ahora, Very Sexy Sea es un agua de perfume. La botellita está preciosa. El color turquesa me encanta. La fragancia en sí tiene su salida para mí es un aroma de limón dulce. No sé si en sus países hay la fruta de limón dulce. Mi esposo no sabía ni siquiera que existía una fruta que se llama así, pero en mi país la hay y a mí me encanta. Entonces, la salida de este perfume no me hace pensar en bergamota porque no es un aroma cítrico ácido. No, no es ácido. Es, tampoco quiero decir dulce porque muchas personas piensan en, muchas personas piensan en postre. Y esto no es aquí, aquí no hay nada de postre ni nada de eso. Pero es más a eso, a la impresión de un limón dulce. Pero no, ¿cómo decirles? Pero no en el aspecto de que muchas lo toman como a postre. No es postre, ¿ok? Es más referente a la fruta de limón dulce. Si ustedes han comido limón dulce, por favor, déjenmelo saber en los comentarios porque en verdad es la única referencia que les puedo dar. Es un aroma cítrico, ¿ok? Cítrico que lo llega a acompañar los toques de neroli. Los toques de neroli le dan un ligero toquecito floral. Tiene un ligero toque acuático. Y en su secado el perfume destaca un aroma amaderado por el cedro. Pero también en su secado me aparece, por lo menos a mi nariz, le aparece un ligero aroma de manzana verde. Honestamente, esta combinación de los toques florales, cítricos, amaderado y este toque ligeramente de manzana que le percibo al perfume me recuerda a Light Blue, a Light Blue de Dolce & Gabbana. Así que si te gusta Light Blue, es muy probable que te vaya a gustar este perfume. ¿Son exactamente lo mismo? No. Una vez ambos perfumes probados, te vas a dar cuenta que no son exactamente lo mismo, pero sí es muy parecido. Que si te gusta aquel, te va a gustar este. Si tienes Light Blue, no necesitas este. A mí me gusta Light Blue, pero lastimosamente Light Blue no me dura ni un suspiro. Este perfume lo encuentro que es perfecto para el verano. Oh, definitivamente esto es un hit para utilizarlo en el verano, en esos días calurosos, espectacular. Para el gimnasio, un perfume versátil del día a día. Dicho esto, no es un perfume que necesitas salir corriendo a comprarlo. Este perfume, en mi humilde opinión, yo te aconsejo que te esperes para la venta de medio año, que si Dios lo permite, comienzan usualmente en las primeras semanas de junio. Es una fragancia de edición limitada de verano, así que estoy casi 100% segura de que la van a bajar para la venta de medio año. El perfume, solamente el perfume en mí tiene una fijación de 6 horas. Que para mí eso ya es ganancia, porque el perfume Light Blue en mí no dura ni un suspiro. Así que el que este perfume me dure 6 horas, para mí ya es ganancia. Pero solamente el perfume. Si yo me combino el perfume y la loción corporal, entonces allí sí le saco más, mejor desempeño a la fragancia. Y me dura ya 8 horas. Este es un aroma que yo les voy a aconsejar que si te gusta, como es cítrico, lo compres con su crema. Y de paso, si puedes, hasta el Body Mist. Pero yo les recomiendo nuevamente que se esperen a la venta de medio año. Este perfume creo que a cualquier amante de lo fresquito, amaderado, cítrico, le va a gustar. Yo andaba buscando, eran aromas frescos. En aquel entonces, pues yo estaba en la onda de ir al gimnasio y pues quería también estos perfumes. Y da la casualidad que a los diguitas nos encerraron. Pero ya esperando que pase la cuarentena y si Dios lo permite, lo estaré utilizando y sacándole provecho ya en el verano. Si tienen alguna otra preguntita, me lo dejan saber en los comentarios. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Bye, amores.